No sigas hablando, andate y no vuelvas total, ya no pidas nada de esto ¿O acaso pretendes darme de rodillas y que llores y te pidas mil veces perdón? Me esperas a irte, si ya no te quiero, sin ni hablarte puedo ni hablar a vos Y sin matarte, si tus ojos negros me miran, no puedo andarte por ti Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho, siento aquí dentro del cuello que me grita el corazón Por vos, solamente por vos, nada más que por vos He llorado y he sufrido, porque nadie te ha querido nunca tanto como yo Por vos, solamente por vos, que ayer fui con mi locura Por vos, y hasta esta maldura, que me parte el corazón Los días, las noches, las horas amargas, mordiendo la almohada por no amanecer Borracho de seno frente a tu retrato, no sabes ahí cuánto me haces sufrir Borracho de seno frente a tu retrato, no sabes ahí cuánto me haces sufrir No tienes perdón, tu risa, tus labios, que besé mil veces Todo, todo me enloquece, andaste por Dios Pero no, no te vayas todavía, dame un beso vida mía Después, después andaste por Dios